Todavía Tienes que saludarte primero Saluda, párate, párate, párate Taipú, dale Y cuón Ahora pisa Ya 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 Se cayó Dale Dale Ponle el pie, ponle el pie Duro 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 Aquí Duro Duro Ya Ayúdala Ayúdala Ayúdalo Otra vez, otra vez Duro 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 Ya Jajajaj Ya Tres Tres Una, dos y tres Ya Ha, 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 Ha AAAAH WOOOOEH, Ha, 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 Ha... Gracias.